Música Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Yo voy a hacer una declaración un poco más institucional, porque es lo que me corresponde. Y porque las instituciones al final son la urdimbre, son el esqueleto de esta España que todos queremos. Y hay que mantenerlas como lo que son, algo que viene atrás, algo que va al futuro y algo que mantiene el rumbo. Y la vida militar, casi por definición, está hecha de sacrificio, está hecha de abnegación, está hecha de eso que dicen el trabajo callado. Pero cuando alguien nos saca de ahí, cuando alguien rompe el silencio, cuando alguien nos descubre y alguien nos alaba, nos elogia, nos saca a la plaza pública y nos reconoce lo que hacemos en nuestro trabajo diario, pues nos llena de júbilo y nos llena de alegría. Eso es lo que ocurre exactamente hoy aquí. Los ejércitos tienen una misión fundamental en el mantenimiento de la paz y la seguridad nacional e internacional. Las dos cosas, porque las dos cosas van intrínsecamente unidas. Estamos desplegados fuera porque estamos defendiendo España estando fuera. Una crisis, una pérdida de estabilidad en el exterior repercute sí o sí en el interior, en España. Y por eso intentamos poner nuestro granito de arena allá afuera para que no nos venga esa crisis a continuación. Hoy en día, como ya nos han dicho los presentadores, estamos concentrados, nuestro esfuerzo lo concentramos en el exterior, en esas misiones en el exterior. Y la verdad, aunque a lo mejor no me esté bien decirlo, pero como comandante del mando de operaciones, puedo asegurar que en las casi 20, 18, al final en pequeños sitios que a mí se me hacen como más misiones en las que estamos en el exterior, nuestros soldados y nuestros marineros, aprovechándonos ya 30 años que llevamos de misiones internacionales, van llevando la bandera de España, van representando a España, van funcionando, trabajando a pleno reconocimiento de nuestros socios, de nuestros aliados y les puedo asegurar que aumentando el prestigio de España y de cada uno de nosotros españoles. Es verdad también que este esfuerzo no es gratis, tiene un precio que en ocasiones se cobra la vida de alguna persona, de algún español en definitiva, que estamos, están, siempre dispuestos a verlo todo. Por eso, el que hoy, hazte oír, nos haya distinguido con este premio, pues nos llena de gratitud. Y hay que ser conscientes, debes ser conscientes de que estos pequeños detalles, estos pequeños símbolos, no lo son, porque a nosotros nos llenan de satisfacción, nos llenan de orgullo y nos hacen seguir en la línea en la que estamos trabajando. Os aseguro que ahora hoy esto que estoy haciendo aquí, representar a las Fuerzas Armadas, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, es complicado. Es complicado porque, por una parte, son muchos, y yo estoy aquí solo, pero bueno, estoy casi seguro de que me siguen en lo que estoy diciendo. Y además es muy difícil porque, hazte oír, ha disparado sobre nuestro corazón, ha tocado nuestra línea de flotación, ya que me acompaña el comandante aquí para representar lo conjunto, ha tocado nuestra línea de flotación. Nuestra línea de flotación son los valores. Nosotros nos movemos por los valores. Un soldado es el que recibe la paga, pero eso debía ser antes, porque ahora recibimos una paga, pero no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es nuestra amor a España y nuestra voluntad de servicio. De verdad, muchísimas gracias. Hazte oír. En nombre del jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es mi jefe y es el que me envía aquí, y es el que de verdad representa a las Fuerzas Armadas, como en su cúpula, aparte de la representación siempre de su Majestad Rey. Doy las gracias y os digo que, gracias a vosotros, avanzaremos un poco más en nuestra voluntad de servicio. Gracias. ¡Vamos por las Fuerzas Armadas! ¡Bravo!